Amigos, lo habíamos perdido. Lo habíamos perdido no en el afecto, sino lo habíamos perdido en la presencia de tantos años cada sábado reuniéndonos y arreglando el mundo o pretendiendo arreglar el mundo en grupo de viejos. Era el más joven del grupo o uno de los más jóvenes. Y entonces tratábamos de reconquistarlo, pero lo entendimos. Primero andaba en una cruzada como el Quijote, solamente con Sancho, que es Félix Luna, su Sancho. Pero después entonces se unió al gran ejército y participó en la parte final de la gran batalla. La gran batalla que fue dada, por así decirlo, este último domingo, que fue la culminación del gran momento del proceso electoral en República Dominicana. No termina todavía hasta la proclamación, pero ya eso es parte, la parte legal de esto. Esto terminó, por así decirlo. Entonces nosotros esperamos conquistar de nuevo al amigo de los sábados y mandamos unas cartas y unos telegramas a su zona de confort allá en los Cacicajos para que le dieran el permiso con digno para que a las 12 del día él pudiera reunirse con nosotros. Es un amigo de siempre. Yo puedo decir con satisfacción de que lo conocí chiquito, lo conocí chiquito y es así porque yo le llevo veintitantos años. Entonces yo estaba, él estaba muy chiquito cuando yo le conocí y a su madre de siempre. Guido Gómez Mazara, sin más preámbulos. Buenas tardes, Guido. Muchas gracias por esa introducción del afecto, del cariño, con una sola equivocación y es que la gente te va a hacer los cálculos en materia de edad. Pues que ya, ahí está, cuéntate tú el juego ya. Los que nos viven conociendo es más, nos calculamos más. Pero Rudy tiene, primero gracias por la invitación, pero Rudy tiene razón porque yo hace muchos años fui estimulado por un amigo vido a destiempo como Orlando Gil, Dios lo tenga en gloria. Amigo común. Sí, hombre. Compartir en una peña todos los sábados que lo hicimos originalmente en el supermercado nacional de la 27 con LIMP. Ahí, arriba, antes de remodelar el supermercado donde está el helado Bob y eso, ahí arriba es que nos rendimos. Correcto. Entonces después el super se modificó, nos mudamos, pero yo tengo de verdad una muy buena relación de cuasi familiaridad con todos los miembros y me comprometí con César y otros amigos que son habitués en la peña que ya el próximo sábado me reintegro. Sí, mantén cuenta porque ya no tienes excusa. No, claro. No, no, ya no es excusa, no es excusa, no es excusa. Ya no tienes excusa. Además, estamos mandando el GPS para que te ubiquen, para que no digan que viste para allá y no estaba allá. No, 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 pero yo no tengo problema. Yo a partir del sábado comienzo, ya se lo dije a los muchachos, porque fundamentalmente es un país donde las relaciones primarias hay que preservarlas. Sí, definitivamente. Y hay como una tendencia a este mundo dinámico y moderno, que ese tipo de relaciones afectivas, de primer orden. Yo recuerdo que en los barrios antes, y no es que el paso de los años ya haya estremecido a uno, pero el vecino tenía la autoridad moral para llamarte la atención. Y darte una pela. Pero por mucho. Entonces yo creo que las peñas, independientemente de los temas que nosotros tratamos allá, que tienen que ver con literatura política, temas de coyuntura, es una forma como de recrear esas relaciones primarias. Claro. Y otros grupos en el país hacen su peña. Nosotros tenemos una peña institucionalizada y a partir del sábado vuelve. Y es como también un momento de uno decir un alto en el cajinal de la semana y decir, uff, vamos a relajar nunca. Claro, con la gravedad de que hay unos comensales que son muy intensos con el cuchillo, el cubierto y la cuchara. Ah, porque no está aquí, tú lo dices. Sí, sí. Indiscreto. Sí, un saludo por el señor Rodríguez. Mira, Guido, tú participaste de una forma, como lo has hecho en los últimos tiempos en la actividad política, participaste de una manera muy activa en este proceso. Primero como precandidato, después que ya en el equipo del partido al que tú perteneces, al PRM, en el equipo de, y tenías a tu cargo incluso, provincias de marcaciones específicas para el apoyo, el desarrollo de las campañas. Pero creo que tú eres una persona idónea porque tú tienes una virtud y es que tú no le guardas a nadie por la ambisconería de decir que todas las cosas son buenas o todas las cosas son malas, sino que eres muy objetivo en ese tipo de cosas. Por eso me gustaría, así rápidamente, que tú nos dijeras una evaluación de lo que fue esta campaña. Algunos comunicadores, en el caso mío incluso, y lo escribí en algún momento, sabemos que fue aburrida la campaña, como en relación a otras campañas que habíamos vivido, como que no hubo esa gran euforia, no solamente porque no fue violenta, sino también porque como que se convirtió en un dimidirete y no hubo grandes cosas importantes en la misma. ¿Cómo tú lo evalúas? Un gusto. Lo primero que yo debo decir es que las campañas electorales en el país, en los últimos 30 años, se caracterizaron por cómo los líderes fundamentales transformaban la militancia en pasión y la gente saltaba de la discrepancia partidaria hasta las acciones personales. La desaparición física de ellos, a posteriori, dejó como un ritmo de radicalismo. Afortunadamente, los niveles de madurez de la clase política, de los actores, de los medios de comunicación, ha provocado la idea de que se puede discrepar, se puede disentir, pero que al final de la jornada, los lazos primarios, salvo reconocidas excepciones, hay que preservarlos. Ahora, contrario a otras campañas, porque la anterior se desarrolló en el marco de una crisis sanitaria, COVID-19, donde todos estábamos casi pendientes a preservarnos y no hacer ganar las elecciones. En el caso de algunos, entre ellos yo, nos pusimos locos corriendo riesgos. Ahora, la actual campaña, yo debo hacer un justo balance, independientemente de mi militancia pública, y es en el sentido de que esta campaña apareció menos apasionada que las otras, porque los bloques de competencia nunca, nunca jamás generaron el típico proceso bipartidista de confrontación entre A y B. Me explico. ¿Qué es tradición? ¿Ha sido el tradición? Desde el año 19... Y yo te voy a invitar a la publicación de un libro, yo voy a publicar un libro el 25 de julio, que se llama La Transición Electoral y Democrática en la República Dominicana. Roberto Casamer tenía empujándome el libro, lo había postergado por la política, pero lo voy a publicar. Bueno, ¿qué ha pasado? Desde el año 1966, el país estuvo reglado electoralmente por dos partidos. Existían otros, por dos partidos fundamentales. Partido Reformista, PRD. Y se abrió un paréntesis en el 90, producto de una crisis del PRD, que eso fue bis-pri, pero Juan Bosch galvanizó todos esos votos. Una vez transformado ese proceso, en el 94 se volvió esa dinámica, y también en el 96, con las características que en el 96, esa fuerza electoral, antes Reformista, se movió al PLD. Y lo que fue en su momento, Partido Reformista, PRD, se sustituyó PLD-PRD. Que hay que decir, en aras del recuerdo histórico, de que el PLD es una dependencia o un desprendimiento del PRD en el 73. Entonces, frente a esos acontecimientos, el país vio la desaparición física de esos líderes, una reducción significativa en la pasión política, y por igual de consecuencias, escenarios totalmente diferentes. Los líderes a posteriores de Peña, Bush y Balaguer, no han generado la pasión de ellos. Y eso se expresa en dos direcciones. La capacidad de saltos, gente que puede ser hoy Reformista, mañana PLD, después el PRM. Porque tampoco hay un tema ideológico. No, no, no. Porque la política post, los líderes fundamentales, es una política desideologizada. Sí. Ahora, en el caso específico de este proceso, en el que yo tuve una participación, yo, después de la competencia interna, me dieron la responsabilidad del Cebado Central. Yo era responsable de Moca, Sacedo, Cotibonado y la B. Sí, muy largo. Eso es el 20% de los votos. Yo me quedé sin parte trasera, porque el vehículo vivía en el interior. Pero este proceso, yo creo que un factor que motivó a no caracterizar la confrontación típica, era que en el bloque opositor, la indefinición fue la regla. Y eso posicionaba de manera favorable al candidato a presidencia y al partido de gobierno. Porque nunca en el país, nunca en el país, una fuerza dividida ha tenido las capacidades de competir en buena lid que cuando está compactada. No hay tanto así, Guido, eso es tan así, que cuando se hizo el anuncio de aquella conferencia de prensa del 25 de marzo, lunes santo, se abrieron una serie de conjeturas de que aunque tarde, ya en la campaña ya muy avanzada, había todavía la posibilidad de la conformación. Rudy habla del anuncio de rescate a la red. Sí, de un bloque. Pero ¿cuál fue el problema? Que ya el golpe inicial estaba dado. El golpe inicial, digo, los resultados electorales municipales de una favorabilidad importante para nosotros. Y eso nos dio un ánimo. Inclusive, muchas de las argumentaciones de favorabilidad estaban íntimamente vinculadas con argumentos de líderes de la oposición que habían dicho que lo que pasara en lo municipal iba a impactar en lo presidencial. Y a veces los políticos no entendemos en tiempo y apaso lo que decimos. Y en esta época donde todos estamos a tirar de un clip, o te usan lo que tú dices o te lo manipulan. Pero algo pasa. En esa dirección. Bueno, nosotros como partido tenemos que exhibir como pieza el hecho de que las competencias internas del PRM, siempre proyectadas en función de lo que fuimos como partido anterior, en esta oportunidad, debo decir que se reprodujo el esquema de la competencia entre Impólito y Luis, que fueron una competencia en el 19, se eligió un candidato y no hubo problemas. En este caso, los competidores internos del compañero candidato presidencial, hoy presidente reelecto, fundamentalmente se nos dio responsabilidad en área. Por ejemplo, Ramón. Digo, hablo de Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque, San Juan de la Maguera. Guido, las cinco provincias. Y cada quien se concentró en su área de trabajo y evidentemente... Entregaron sus fuerzas. Sí, sí, sí. Automáticamente. Automáticamente. Entonces, otro componente. Mira, hacia futuro, en la oposición, los dos partidos fundamentales estaban más pensando en su posicionamiento a posteriori que en las posibilidades de victoria. Y te digo el posicionamiento a posteriori y la posibilidad de victoria porque en mis demarcaciones yo lo pude percibir. Ya el proceso pasó y es muy cómodo analizarlo de por qué pasa. Pero no, se veía así. Pero, por ejemplo, Rodi... Nosotros estamos en el día a día. Rodi, yo te digo, por ejemplo, ¿cómo era posible que en una demarcación como Monsignor Noel ellos presentaran candidatos independientes? En lo municipal y en lo senatorial. Tú decías, ah, no, pero aquí la cosa está bien. Es una locura estratégica. Tú te parabas... Y así pasó en muchos sitios. Sí, claro. Entonces, tú te parabas en la vega y decías, pero veas que ellos están locos porque es que el jefe del PLD es enemigo del de la fuerza del pueblo. Eso era... Lo que pasó en el proceso era la versión PRD 80-90. En los 80 y los 90, en el PRD existió una cultura fratricida. La intención era dejar tuerto al compañero, pues yo me quedaba ciego. Entonces, esa lógica se diseminó en todo el territorio. Además... Y costó el poder en un momento determinado, 86 y el 90 es un reflejo de eso. Mira cuáles son los riesgos de la política de la actual coyuntura. Que como una política sin ideología, los factores clientelares prevalecen. Y cuando una fuerza política ha sido exitosa con el aparato del Estado a su lado, cuando ese aparato del Estado no conecta con el activismo partidario, hay inconvenientes. Danilo Medina, que a lo mejor hoy los vientos no le soplan con favorabilidad, pero es un político a tiempo completo. Dijo una frase cuando pidieron el 20. Dijo, compañeros, hablando de los PLDistas, fue que perdimos la perspectiva. Que aquí había que darle logística a todo el mundo. O sea, que se sustituyó el espíritu del esfuerzo por lo otro. Ahora, sin lugar a dudas, dos fuerzas divididas tenían grandes inconvenientes. Con otra fuerza de frente muy poderosa, porque también ese es el otro factor. Correcto. Entonces, eso nos hizo avanzar fácilmente. Donde nosotros tuvimos algunos inconvenientes, y debo decirlo porque estamos haciendo un balance del proceso. Nosotros tuvimos muchos inconvenientes en demarcaciones donde, como resultado del proceso interno, nadie fue a convención. La selección del candidato, hablo del ámbito municipal, le hace alcalde, vicealcalde, regidor. Eso generó como una restricción en el sprint inicial. Y ojo, fíjate que en las demarcaciones donde nosotros competimos y resultamos derrotados electoralmente, el común denominador eran candidaturas que, aunque el pueblo votó favorablemente por el candidato presidencial, en lo que concierne a la elección del candidato o la candidata senadora, o senadora, no eran personas técnicamente del partido. Me explico. La romana. Fran, que fue el candidato senador, un reformista muy inteligente. Y bien formado. Y que fue senador. Senador y diputado. Correctamente. Correctamente. Entonces, Fran era un buen candidato. Hablaba de Fran Martínez. Fran Martínez, sí, senador, diputado y todo eso. Sí, a veces yo me confundo porque somos amigos. Entonces, yo hablo así, Fran. Entonces, ese fue el primer incontente. Fíjate que ganó la fuerza del pueblo. Sí. En la capital. En la capital, el tema de Guillermo pudo provocar menos entusiasmo en dirigentes internos del partido. Los partidos políticos en este país tienen a veces mucha dificultad de aceptar de inmediato a un cuerpo que, desde el punto de vista político, lo consideran extraño. Extraño, sí. Pero eso no es un fenómeno ahora. No, no, no. Y no ocurrió solamente en este caso. No, siempre pasa. Cuando Peña trajo a González Pinoza, tuvo que hablar chino en Marahona. Sí, sí. Para que la gente tenga una idea. Cuando se ha colocado a Antonio en el gran Santo Domingo, se ha tenido que hablar chino. Sí, sí. Eso es así. Y siempre ha pasado. Incluso en esta misma ocasión se tenían todavía dudas. Sí, sí, sobre las factibilidades. Yo siempre sabía que él iba a ganar. Pero eso generaba. Sí, porque además la fortaleza de nosotros en muchas demarcaciones, al margen de la satisfacción de los dirigentes, era que las boletas de diputados eran muy fuertes. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de San Juan de la Maguana, Nidio, mi amigo de toda la vida, Nidio no es del casco urbano. Y el casco urbano concentra el 70% de los votos. Y entre los materos y los sanjuanos, siempre ha habido un conflicto histórico. Que eso pasa en otras demarcaciones. Sí, sí, sí. Que el casco urbano no te vota por el municipio. Sí, sí. Y eso pasó en el caso de San Juan de la Maguana. Hablo de las tres provincias donde no nos fue bien electoralmente. Ahora, en el caso de la candidatura presidencial y el éxito del compañero presidente. Mira, Rudy, yo te agradezco en el alma que tú me hayas invitado. Porque yo quiero hacer algún tipo de reflexiones. Cuando uno no tiene 20 años, uno comienza a ver las cosas de otra perspectiva. Claro. Primero, a mis compañeros. Cuando las victorias electorales se ejercen con arrogancia, se revierten contra el actor político triunfante. Una mayoría electoral no es una mayoría nacional. Y que nos veamos en el espejo de fuerzas electorales que han sido exitosas y han actuado con altanería y la gente le ha ido y le cobró. Segundo elemento. Sí, así es. Segundo elemento. Y hay pruebas. Sí, claro. Segundo elemento. Nosotros no podemos creernos que con una mayoría calificada en ambas cámaras, eso constituye atropellar, denostar e irrespetar a otras fuerzas. Porque una cosa es una expresión electoral que se construye mayoritariamente con 46% de ascensión. ¿Verdad? Y ese porcentaje significa que no tenemos que salir de la victoria bien lograda a construir un puente de racionalidad y entendimiento con la sociedad. Porque hay temas que están pendientes en la agenda del país que nosotros pura y simplemente podemos cocinarlo por nuestra mayoría mecánica. pero la sociedad no lo va a aceptar. Claro, si tú te pones a ver fríamente en la parte numérica, el resultado electoral es ilegítimo porque no obedece a la mayoría calificada para la elección. Hay unas tendencias históricas a la abstención y nosotros tenemos que trabajar en eso. Yo le decía a los compañeros del exterior, por ejemplo, que en Europa ganamos lejos, pero solo votó el 22%. Sí. Yo no sé qué pasó ahí. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a reflexionar sobre el tema. Ahora, la victoria. ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Puede el partido reproducir los esquemas de irracionalidad propios de la vieja organización? No. Ahora lo tenemos que hacer humildemente, en mi criterio, porque yo le dije al presidente, me voy por 15 días, me desconecto, no me llame, no me busque, yo me quiero desconectar, de todo. Ustedes me llamaron y yo con mucho gusto, como siempre. Pero yo le dije, miren, señores, ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa mayoría? ¿Para qué ha sido útil? Y vamos por partes. Primero, aquí se ha postegado históricamente el tema de las reformas. ¿Por qué? Y ha estado presente a lo largo todavía de este cuatrío. Porque se habló desde el principio de reformas necesarias. Claro, ¿cuál fue el problema? Porque la gente, cuando habla de reformas, yo hablo del concepto general de reformas. La gente habla de una reforma fiscal, de una reforma constitucional, de elementos en materia de reforma electoral, que eso hay que revisarlo porque el sistema electoral no es el más justo. Por ejemplo, la gente dice reforma fiscal. Miren, señores, ¿por qué es factible una reforma fiscal ahora? Porque históricamente la clase política ha asumido con un sentido de parche las reformas estructurales del país. Y el temor de que la afecte políticamente. El impacto electoral que siempre ha tenido la reforma. Pregúntale a Iván Duque, que ganó con una popularidad extraordinaria en Colombia, hizo una reforma y pagó un precio político. Pregúntale a Salvador Jorge Blanco que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional generó un tipo de reformas e impacto en los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el tipo de reforma que queremos? Porque de eso tenemos que pensar, ah, tenemos la mayoría. Ahora, tenemos que salir a todos los sectores de la vida nacional a consultarle. ¿Cuál es el dilema desde mi interpretación? El Ministerio de Hacienda está preparando el tema de la reforma fiscal, pero eso no es la única reforma que tenemos. Pero vamos a la fiscal. Que debe ser quizás la base para muchas otras. Sí. Por ejemplo, la reforma fiscal. Miren, la deuda del sector público en este país alcanza 226 mil millones de pesos. Vamos a comenzar por ahí. Los parámetros en América Latina es que la relación de deuda con otros países en ese orden lo que establece es que el monto de la deuda tiene que ser equivalente entre 1.3 del PIB al 2. Aquí es 3.1. Primer problema. Segundo problema. ¿Deficit fiscal? ¿Se ven el deficit fiscal anual? El problema es que en América Latina nadie está discutiendo la capacidad de recaudar del Estado. Es la calidad del gasto. O sea, ¿en qué nosotros invertimos los recursos que le quitamos a la gente del bolsillo? Y ahí comienza un tema que el presidente y el cuerpo de comunicadores oficiales, hablo de comunicadores no porque son periodistas, sino porque son gente que tiene responsabilidad política para comunicar las políticas públicas del gobierno. Tiene que comenzar a decirle, bueno, vamos por parte. En el 2021 aquí se hizo un intento de reforma, pero la crisis sanitaria lo impidió. ¿Crees que es una institución seria, responsable, ha hecho planteamientos junto a otros económicos? Incluso ha hecho un borrador posible de una reforma. Entonces, ¿hacia dónde debe ir la reforma? Porque la gente lo que quiere es amplíame la base fiscal, ¿no? La base de recaudación, vamos a ampliarla, pero que no impacte a los sectores que tradicionalmente ha impactado, los pobres. Y una clase media que parece desfigurada, porque su poder adquisitivo se ha reducido. Que moviliza la clase social, que es el hecho más delicado. Y la base electoral de nosotros, es ahí que está. Entonces, vamos a pensar, ¿cuáles son los componentes? ¿Qué han dicho instituciones? O, que por un lado, hay cosas que son populares y le va a gustar a la gente. En primer lugar, oye, aquí no se puede seguir creando las condiciones para que el 60% de este país tipifique evasión fiscal. Este no puede ser un país de 60% de evasión fiscal. No, eso no es posible. Admitido. Eso no es posible. Admitido y con la precariedad de la ambición del Estado de que necesitan recursos. Segundo lugar, señores, solo el ITEVI, en América Latina le dicen el IVA, solo el ITEVI, la evasión alcanza 45% de la República de América Latina. Que no es evasión, diría yo, es un robo, porque ese dinero no es tuyo. No, no, no. Es un dinero que te pagan a ti para que tú lo trafieras. Hay un tigreaje de gente que se constituye en entes de retención. Sí. Te lo cobra a ti, no lo trafieres. No lo trafieres, pero te digo un robo. Bueno, comenzando por un 60% de evasión y un 45% en el tigre y tenemos que revisarnos en otro punto. Rudy, mis queridos amigos, las exenciones fiscales no pueden alcanzar el 5% del PIB. No. Es que nosotros podemos darle más en exenciones fiscales que el dinero que damos en educación. Así es. Así es. O sea, ¿por dónde buscamos los recursos? Que es el principal renglón del presupuesto. Claro. ¿Por dónde buscamos los recursos para que eso no afecte? Y ahí quiero subrayar, y ahí quiero subrayar, no perturba la paz social. Ahora, ¿por dónde vamos? Miren, yo he escuchado los alegatos de muchos amigos. Ah, vamos a incrementar el cobro de impuestos sobre la renta de 25 a 35% a todo ciudadano que ingrese anualmente por encima de 850 mil pesos. Primer punto. Dos, Marvete. Tres, 5% a las empresas de zona franca que impactan y venden en el mercado local. Esos son elementos que están ahí, que hay que discutir. Y como eso, otros. Creo que ese debe ser un punto de partida porque Cres lo planteó y nadie puede decir que es el gobierno. Te mandé el proyecto de reforma. Ah, no. Te lo acabo de mandar lo mismo. Sí, yo lo conozco. Entonces, esos componentes tienen que obligar hacia dónde vamos los dominicanos y dominicanas. Porque miren, en los últimos cuatro años nosotros hemos sobrevivido por tres factores. Zona franca, turismo y remesa. Para que ustedes tengan una idea. Bueno, ese fue el sostenimiento en la crisis sanitaria. Sí. Y por qué también procesos electorales tranquilos constituyen al final de la jornada la fuente de atracción por excelencia. Ustedes saben qué? De la inversión extranjera. Este año se proyecta 4.500 millones de dólares de inversión extranjera. En lo que va del año 1.200 millones de dólares. Es decir, la inversión va donde hay tranquilidad y hay paz. Entonces, el esfuerzo de reforma tiene que ser tan efectivo, tan eficiente, tan bien comunicado para que no se revierta contra el interés de la mayoría de los dominicanos. ¿Dónde hemos tenido dificultades? Ah, bueno. Que la economía dominicana es verdad que ha tenido un ritmo de crecimiento dígido producto de esta crisis. Se redujo. La inversión fue 2.5 del PIB. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos que combinar? Que la proyección que hace el Banco Central es que vamos a tener un crecimiento de 5% y una inflación inferior entre 3.5. Mientras la economía dominicana garantice que el crecimiento supera la inflación, estamos mejorando. Ahora, como la canción de los Guaraguayos, no basta rezar. Hay otra cosa que tenemos que hacer. Además, tiene que traducirse en la confianza de la sociedad en que ese es el camino correcto y que se traduzca también en su mejoría, su calidad de vida. Por ejemplo, vamos a comenzar por el sector de clase media que es el que se ha desfigurado. ¿Qué es un joven de clase media? Los hijos de nosotros. Es un muchacho que estudió en la Universidad X, hizo una maestría, vino, si es hembra. Nosotros los padres nunca le encontramos bueno a los novios, ¿verdad? Y viceversa. Pero los muchachos deciden casarse. Miren, un muchacho de clase media en este país, sobre todo después de lo que generó la economía dominicana por un acto de estrategia macroeconómica correcta, el tema de la tasa de interés, un muchacho que entre su pareja produzca 250 mil pesos, que es un salario efectivo, no puede buscar un apartamento para vivir en un sector de clase media. El 40% se lo traga la renta. Exactamente. Entonces, la hija que se te quiere casar con el muchacho, que tú siempre lo jetas, pero te estás tirando para adelante y producen 250 mil pesos entre los dos. Hermano, mire, el proyecto inmediato de un muchacho, hay que pensarlo cuatro veces. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento fiscal que le impacta profundamente a los muchachos en los bolsillos. Entonces, aquí hay que pensar que si bien es cierto los sectores que en la pirámide social dominicana son los más frágiles, no podemos darle con la reforma. Hay que garantizar que la clase media, que es un motor del desarrollo y que galvaniza lo que yo llamo la tranquilidad social. Yo voy a insistir mucho en el tema de la paz social, que eso es un tema vital para el país. Entonces, hay que garantizar que esos sectores de clase media vuelvan a un ritmo o una tranquilidad. ¿Por qué no puede hacer una reforma para penalizar sectores que son los pujantes y productivos del país? Sí, eso es todo lo contrario. Entonces, frente a eso, yo creo que aquí tenemos que concentrarnos en el aspecto de la reforma que queremos, qué tipo de reforma y hacia dónde vamos. Porque a la gente hay que construir la idea de que esto es un sacrificio. Bien, pero un sacrificio que tiene que ser respondido de la parte gubernamental de la siguiente manera. Funcionario público. X. No produzca crispación en la conducta de los ciudadanos. No ande con cuatro lambones y siete tipos con boqui-toqui en un maldito restaurante comiendo y pagando cuentas. O sea, si el país va hacia eso e implica un sacrificio, el funcionariado tiene que hacer conciencia de que un sacrificio de dos. De dos, claro. En ese mismo orden. Señores. Además, con una dirección de gobierno frugal. Sí, claro. Que no es derrochadora ni exhibicionista de gastos. Ok, por ejemplo, en la política social. ¿Por qué las políticas sociales son atractivas? Bueno, porque en sociedades desiguales como la nuestra, el Estado dominicano tiene que ser no asistencialista, sino solidario. Bueno, Rudy González, amigo que nos sintonizan, los programas sociales en este país le tocan a un millón punto cinco de familia. Eso es el 42%. ¿Pero cómo tú lo desmontas? No, yo creo que no hay posibilidad inmediata de tú desconectar las políticas sociales. Por el contrario, tú lo que tienes que hacer es generar políticas sociales que al final de la jornada incorporen a esa mano al mercado laboral. ¿De qué manera? Mira, una economía que tenga 800 mil personas en el mercado informal no es una economía que va bien. Hay que transformarla. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Mi criterio, yo no lo he consultado con el presidente de la república, es mi visión y la que vivo discutiendo de forma democrática con la gente. Tú lo que tienes que decir a la gente, ok, yo me llamo Guido Gómez Mazara y yo vivo en el municipio de Miches y estoy en el programa social. Ah, muy bien. Yo tengo dos años recibiendo, el monto es 1.600 pesos. No hay problema. Más un bono gajo, malos bonos gajo, claro, bien. No hay problema. Usted recibe todo el programa, no hay inconveniente. Usted tiene dos años de un programa de entrenamiento martes y jueves sobre inglés y yo voy a la escuela de inglés que el Estado Dominicano la garantiza para que yo por dos años aprenda destrezas y como Miches es un polo de desarrollo turístico, te vaya a un consente. Claro. O te vaya, ¿sabes dónde? Al hotel. Al hotel. O a los hoteles que están desarrollando allá. Yo creo eso. Tan elemental. No tiene lógica. Lógica. Entonces, otra cosa. Ah, tú tienes familia con padecimiento, salud. Ah, para nosotros es muy fácil ir a la farmacia. Muy fácil por el poder adquisitivo. Pero, la señora que vive en Los Alcarrizos y tiene cáncer de mama y está en el programa social, ella no puede ir de ordinario a la farmacia. Ahora, la tarjeta, lo que sí tiene que dar es la posibilidad de que expanda su capacidad de compra a las farmacias populares. Sí. Y yo le digo, no, yo tengo mi tarjeta, aquí la tengo, muy bien. Ah, pero yo tengo un medicamento que me cuesta 400 pesos semanal. Ah, pues no hay problema. Mira la tarjeta. Sí. La adquisición de la medicina. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas es la que puede provocar la sensación de que en el marco de una reforma no seguirá la constante de que siempre se golpea a los sectores más frágiles. Guido, por aquí en este país, por ejemplo, cuando la gente se pensiona, le quitan el seguro. Una locura. Una locura cuando más lo necesita a los 70 años. Tú me pones un tema de pensiones solidarias, por ejemplo. Un Estado que históricamente no ha sido tan solidario genera el dilema de que el Estado tiene la capacidad vía el gobierno de las pensiones solidarias. Yo he escuchado a mucha gente diciendo, ah, lo están usando en la campaña. Mira, no discutamos eso porque la campaña pasó. Ahora, el año pasado solo se dieron pensión. No, tú no podías superar porque no fuera de la campaña. Ok, pero bien, el año pasado solo alcanzaron 54 mil personas beneficiarias de pensiones solidarias. la CEPAL acaba de hacer un informe diciendo, mira, una de las múltiples maneras de contribuir con la reducción de la pobreza es incrementando las pensiones solidarias. Que la garantía de la persona que no ha voto subido. Ah, porque aquí sí es muy cómodo con aire acondicionado y uno tenis caro y después tú te vas a tu casa y prendes la televisión. Ajá, vete a Guajimía y dile que las pensiones solidarias no son buenas. Con esta lluvia. Entonces, yo lo que sí creo es que nosotros tenemos que asumir la mayoría con humildad e ir a todos los sectores sociales. Aquí hay que sentarse con los sectores sociales. Aquí hay que sentarse con el empresariado a todos los niveles. Aquí hay que ir donde Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez y sentarse y decir, miren, esta es la visión que nosotros tenemos. ¿Dónde nos podemos poner de acuerdo? El tema de las elecciones eso pasó. Vamos a concentrarnos en esto. ¿Se montan en la guagua o no? Sí, claro. Aquí hay que demostrarle a la sociedad cosa que yo aspiro como ciudadano. Hermano, aquí hay que devolverle a la gente el derecho de andar tranquilo por la calle. Es vital. Aquí hay que devolverle el derecho a eso. Eso es un derecho que usted, miren, sin los temas de edad, pero Rudy y yo somos parte de una generación que podíamos caminar por el conde o ya la mella. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué se hacía? Sin problema. Ustedes saben que eso se ha perdido en ese mismo orden. Yo no sé. Nosotros salíamos y llegábamos a las ocho y media o a las nueve porque no era más tarde. Pues los papás no estaban con el corazón en la boca. Ahora sí, los muchachos cuando salen hasta que no llegan. No, pero pregúntale a tu mujer o a tus muchachos cuál es la reacción de ellos con un motor cerca. Que se lo digan. El boom, boom, boom. Digo, los motoristas son gente buena, trabajadora, decente, pero todo el mundo sabe. Sí, sí. Entonces, yo creo que esos son de los temas que en el día a día a la sociedad le va a dar un respiro. Y finalmente, los políticos no podemos seguir abusando de la tolerancia de los ciudadanos. La campaña electoral pasó a la ciudadanía. O sea, tenemos que darle una tranquilidad. Lo digo en mi partido. Un respiro. Lo digo en mi partido. Ya esto pasó, mi hermano. El que quiso votar a favor de nosotros, bien. El que votó en contra también tiene su derecho. Consumado es. Claro. Entonces, no podemos desde una fuerza victoriosa comenzar a intranquilizar a la sociedad. Lo más inteligente para nosotros es hacer lo siguiente. Pienso yo. Que el gobierno arranque. Que nos consolidemos alrededor del partido del gobierno. Que seamos promotores de los cambios que se van a implementar. Y que en el año, en diciembre del 2026, comencemos a hablar de otra cosa. Porque no es posible que el gobierno vaya a un proceso de reformas con activismo político. No, no. La sociedad no nos va a perdonar eso. Sí, hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. Hay que estar tranquilos. Y déjame darte un dato. El modelo electoral dominicano, eso hay que cambiarlo. Porque en este proceso, tú te diste cuenta de las grandes injusticias del sistema electoral. Y de muchas fallas todavía. Pero mira, Guido, vamos a hacer una pausa en este punto. Porque tenemos que cumplir con unos compromisos. Ya Sandy me ha hecho 14 señas y me ha dicho que va a perder su trabajo o que no va a cortar la entrevista, el conversatorio y va a meter los anuncios porque él está ahí para eso. No hay problema. Vamos a meter la publicidad, vamos a una pausa, ¿verdad Sandy? Y a la vuelta, hablamos de eso, de esas reformas de nuestro sistema electoral. y también, antes de tú irte, Haití, parece que está, no, parece que está a tiro de gira, intervención ya, entre otras cosas. Parece ser. Hoy están reunidos el presidente de Kenia y Joe Biden en la Casa Blanca y eso parece ser el banderazo. Definitivamente, permítanos la pausa, amigos.